Entrégate, no me niegues tu amor, desnúdate y haremos el amor Y sentirás cositas muy bonitas que te harán feliz Porque me quieres, yo sé que me quieres, porque te amo, yo sé que te amo Entrégate y te haré feliz No, no, no te vayas, no, no, no me dejes, no, no, entrégame tu amor No, no, no te vayas, no, no, no me dejes, no, no, entrégame tu amor A ver mi gente, sigamos este coro Aguante picante, aguante picante Aguante picante, aguante picante Entrégate, no me niegues tu amor, desnúdate y haremos el amor Y sentirás cositas muy bonitas que te harán feliz Porque me quieres, yo sé que me quieres, porque te amo, yo sé que te amo Entrégate y te haré feliz No, 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 no te vayas, no, no, no me dejes, no, no, entrégame tu amor No, 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 no te vayas, no, no, no me dejes, no, no, entrégame tu amor No, 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 no te vayas, no, no, no me dejes, no, no, entrégame tu amor No, 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 no te vayas, no, 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 entrégame tu amor Música Música